Buenas, buenas, aquí vamos llegando ya ahorita, el río, el río, ¿cómo se llama este río? Bueno, aquí, bueno, aquí estamos, aquí está Lucy Calleja, aquí, hola, buenos días a todos ahí, todos los suscriptores de Lucy y Henry S.B., aquí estamos con la niña Blanquita, ahí está, la niña Blanquita Molina, aquí paseando, hemos venido aquí al río, a pasearnos aquí. Así que vamos a seguir caminando por una vereda que dice que nos va a dar al río. Bueno, aquí están todos ya suscriptores, ahí andan todos ya de aquí del Parque Libertad, así que aquí es el río, así que aquí es el río, ahí está la Gloria Trevi ahí con todo. Está bonito aquí al río. Bueno, ya están ya acomodando ahí las bailadoras, ahí está el padrecito también. Así que aquí estamos ya, aquí estamos ya, acabamos de venir aquí ya en el río. Ahí están queriendo bajar, que es algo peligroso para bajar. Gracias. 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 Ahí está la Celina, cerca del río también. Ahí van bajando, que es algo peligroso para bajar. Ah, está la entrada. Bueno, aquí estamos en el río Guazapa. Entonces, ahí le vamos a preguntar a la youtuber salvadoreña, a la guerrera bucatleca, perdón. Ahí le vamos a preguntar cómo se llama aquí específicamente. Así que aquí vamos, aquí vamos, ahorita. Vamos a ir a ver si caminamos al otro lado, por el otro lado donde bajaron ellas. Así que ahorita vamos a ir a ver aquí suscriptores. Así que aquí vamos, aquí vamos, ahorita. Vamos a ir a ver aquí. Vamos a ir a ver aquí. Vamos a ir a ver aquí. Bueno, bueno, entonces aquí me despido y voy a mostrarles otro video, suscriptores. Así que vamos a estar pendientes. Oigan suscriptores. Vamos a ir a ver aquí. Vamos a ir a ver aquí. Vamos a ir a ver aquí. ¡Gracias!